Si yo me la gancho se pone de amor, si volví la masa pa' ser pa' peor. Con curso de triple o de trigo en arroz, se siente vuelo y me le queda negro. Sé que lo que piensas va a chupar un huevo, que tengan envidia no es nada nuevo. Saben que soy el mejor en el juego, con todo mi talento destruyo su huevo. Me gustan curvy, nasty, que no seas toxic, que tome party. Me gustan curvy, nasty, que no seas toxic, party, party, party. Sin esa droga me viene fanta' a ti, que no me lleven la ruina tan fácil. Que esa natura no me gusta el plastic, me ven caminando, se siente salvado. Los guachines se piensan que quiero chorear, los amigos se hundan y los quiero de pala. Yo siempre de frente, nunca por la espalda, ey. Yo siempre de frente, nunca por la espalda, gang. Yo siempre de frente, nunca por la espalda. Y que los giles la sigan chipando, yo te re loco de Chile cambiando. A ver mi actitud se está frustrando, pierden el tiempo de mi mal hablando. Que los guachines vayan a dormir, y que las yutas se empiecen a morir. Mientras yo estoy bebiendo el edificio, no se roti, va yo se compartí. Me gustan curvy, nasty, que no seas toxic, que tome party. Me gustan curvy, nasty, que no seas toxic, que tome party, 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 party. Si no seas droga me viene fantasti, que no me sce bella ruinata un fasi. Con esta natura no me gusta plati. Party 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 Gracias por ver el video.